Estudiantes del Colegio de Bachilleros Plantel Villamorelos excedieron la falta de buenos maestros para esa institución, es decir, de buen perfil académico. Los alumnos exigen profesionalismo y conocimiento sobre pedagogía de sus docentes, ya que ante la falta de maestros, cualquier persona de ahí del pueblo que tenga estudios universitarios se pone a dar clases. Pues a mi punto de vista falta más, que más laboren los maestros, o sea que traigan, no cualquiera que esté titulado en otra profesión, sino que un maestro que tenga el título de la maestría en lo que va a ejercer, que venga a dar clases, no que entre cualquiera. O sea, digamos, hay ingenieros, hay médicos veterinarios, arquitectos que ejercen su profesión, pero que también trabajan en otra secundaria o en otra escuela. Sí, así más o menos, como por decir, hay ingenieros civiles que están dando clases de matemáticas y no ejercen su profesión en lo que es, y no es especialmente el maestro en matemáticas. Para mí... También dicen que hace falta, pues algunos espacios, ¿no? Aulas. Sí, varias aulas para nuevos grupos, porque hay veces que no hay donde dar la clase o simplemente inmobiliario, es lo que hace falta también. Aulas y espacios deportivos son otras de las carencias que presenta el citado plantel. Yo creo que le hace poquito falta en la infraestructura, porque pues sí nos hace falta poquita tecnología en sí, el internet es muy importante últimamente y casi no contamos con internet en el bachiller. ¿Casi o no hay? Sí, sí hay, pero está muy lento, sí, y muy débil. ¿Los maestros? Sí, los maestros sí están bien, de hecho hasta nos mandaron nuevos maestros ahora que iniciamos este semestre. Para el colegio, pues estaría bien eso de lo que dijo mi compañera, de más tecnología, porque sí, en verdad estamos muy bajos de recursos para lo de informática, no hay internet, ocuparíamos, pues sí, más que nada internet. Lo de deportes no están muy, los espacios no son muy adecuados. Desde el municipio de Morelos, Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.